Ay, cuando me besas, yo me vuelvo muy loco, tus besitos me atrapan, yo no sé cómo explicarle al corazón lo que siento por ti, porque es un amor prohibido. El artista vallenato Alejandro Tinoco se encuentra de lanzamiento. Cuando me besas es la canción de este joven que busca conquistar los corazones de los habitantes del puerto petrolero. El lanzamiento es Cuando me besas, se llama la canción de mi autoría. Salió ayer, 6 de diciembre, y está disponible en todas las plataformas digitales, el video oficial está en YouTube, para que lo vean a ver. Bueno, la canción es como un amor, es un romance prohibido, básicamente. Es como que, sí, cuando me besas se me viene el mundo encima, la razón me vitamina que no puedo amarte más. O sea, no se puede el amor porque esa otra persona tiene una pareja y, sí, es muy complicado. Pasa mucho, pasa mucho. El lanzamiento oficial se realizará en el restaurante Zonaté el próximo viernes 15 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Vamos a hacer el lanzamiento en Zonaté. El concierto tiene por nombre BCA Al Parlante, Barranca Al Parlante. Están todos muy invitados. Van a estar Salsa Al Barrio, va a estar Lucario y va a estar Moura, que son dos artistas amigos míos. Y claramente yo voy a estar dirigiendo el show. Entonces, para que se pillen ese concierto que va a estar muy, muy, muy chévere. Para que vayan a BCA Al Parlante, se disfruten ese concierto con su familia, con sus amigos y con todas las personas que puedan invitar para escuchar todas nuestras canciones. Somos artistas barranqueños, 100%, exponiendo el talento local. Este artista vallenato espera posicionarse como uno de los mejores en el género con su nuevo lanzamiento musical. Y aquí me tienes enamorado.